Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con el filósofo, ensayista y articulista Gregorio Luri para comentar pues algunos de los temas esenciales de su obra o una obra que está compuesta por libros como la imaginación conservadora, libros como la escuela, no es un parque de atracciones o como el reciente y recién salido del horno, la mermelada sentimental, una recopilación, si no me equivoco, de artículos de Objective que ha salido esta misma semana, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, estás muy bien informado. Pues de todo ello vamos a hablar. A Gregorio Luri, por si alguien no le conoce y le quiere ubicar, pues es alguien que se ha especializado en la pedagogía y en términos políticos no sé si la definición adecuada sería la de conservador, un conservador en la línea quizás de Roger Scruton, si es Roger Scruton en Inglaterra y por eso quería empezar preguntándole qué es un conservador y sobre todo qué es lo que hay que conservar. A ver, primero de todo, el conservador no es el que se pasa el día mirando para atrás. Segundo, el conservador no es aquel que va despacio para no tener accidentes. Al conservador le gusta correr y correr mucho, pero se preocupa de tener los frenos siempre a puntos. Sabe que la prudencia es una virtud que no tiene sustituto en política. Podríamos establecer muchas definiciones sobre lo que es el conservadorismo. A mí me gusta la idea de que el conservador es el que intenta que el cambio no provoque o no produzca heridas. Que el cambio sea lo más armonioso posible. El cambio que es primero inevitable y segundo es bueno. Sea lo más armonioso posible. Que no rompa con el pasado porque buena parte de las instituciones que tenemos, si tienen mucho tiempo detrás de sí, es que han ido acumulando sabiduría práctica a partir de los años y por lo tanto nos merecen obviamente un respeto. Entonces saber la sabiduría que tienes a tu disposición para encaminarte al futuro me parece que simplemente es un signo de inteligencia práctica. Y de esos valores que se han ido gestando a lo largo de los tiempos y que evidentemente sí se han mantenido es porque las sociedades han convenido en que eran útiles para resolver sus problemas o para mejorar o para vivir bien. ¿Cuáles serían algunos de los que creen que sería fundamental conservar y que de alguna forma pueden verse peligrar? Porque hemos vivido tiempos donde la palabra cambio ha ganado un prestigio social importante y parece que todo lo que se cambie es bueno cuando muchas veces se cambia peor. Pero a ver, para mí el conservadurismo es un reformismo, no es un inmovilismo, sino es un reformismo. Yo diría que para todos los conservadores en España, el primer partido que se definió a sí mismo como conservador liberal o liberal conservador fue el de Cánovas. El primero que se define así. Y por lo tanto me parece absurdo. Yo ya tengo una cierta edad detrás y me encanta vivir en el mundo de las nuevas tecnologías, poder hablar contigo ahora de esta manera, cara a cara, tener recursos, muchísimas cosas. Ahora bien, con frecuencia me pregunto si los españoles en general desconocemos el legado tan enorme, tan rico que tenemos a nuestra disposición en nuestra cultura. Por ejemplo, el legado del siglo de oro. ¿Hemos ganado o hemos perdido? Si lo desconoces. Si desconoces la historia reciente del siglo XIX y del siglo XX, ¿ganas o pierdes? Si no acabas de entender que lo nuevo y lo bueno no son conceptos equivalentes, que puede haber cosas buenas en el pasado y que por lo tanto es inteligente aprovecharte de ellas y puede haber cosas buenas en el futuro, pero que algo por el mero hecho de ser nuevo no significa necesariamente que sea bueno de manera incondicional. Entonces, buscar precisamente lo bueno entre lo nuevo creo que es la actitud más decisiva, más definitiva, definitoria del conservador. Ahora bien, el conservadurismo nace políticamente como reacción al racionalismo político que se considera en condiciones de hacer de la política una geometría en la que todas las variables están controladas. de hacer, por decirlo así, de hacer, por decirlo así, de la política una matemática social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando esto se ha intentado poner en práctica con las utopías, el dolor causado ha sido muchísimo mayor que los beneficios obtenidos, pero muchísimo mayor. Por lo tanto, más que tiene el conservador, desconfía muchísimo en todo aquel que cree que tiene la respuesta a todos los males sociales. No aspiremos a tanto, vamos a ir uno por uno y vamos a ver cómo los vamos arreglando. ¿Cuáles serían algunas de esas ideas que han mejorado el mundo según su opinión y según reza el subtítulo del libro La imaginación conservadora? A ver, esto es interesante plantearlo porque creo que en estos momentos el reto es de primer orden sobre esta cuestión. Fíjate que si nosotros vamos ciencia por ciencia, estamos descubriendo que hay progresos indudables en la medicina. ¿Quién niega que haya habido progresos absolutos? No tienes más que pensar en el dentista, lo que era cuando el sacamuelas iba ahí con unas herramientas de carpintero y te destrozaba la boca y al final te dejaba la muela careada ya. Los progresos han sido ciencia por ciencia considerables. Ahora bien, cuando intentas sumar todos esos progresos para ver si el resultado es un progreso con mayúscula, somos más reticentes. ¿Por qué? Pues porque somos las primeras generaciones y yo diría que el actual es el tiempo que se caracteriza por un miedo indefinido al futuro. Pues me puedes decir que al final del Imperio Romano también existía un miedo, pero era un miedo concreto a los bárbaros, a lo que podía pasar. Hoy no, hoy tememos que los bárbaros somos nosotros y nos encontramos y nos enfrentamos a una crisis ecológica global que pone en cuestión muchísimas de las ideas que hemos heredado. Por ejemplo, la capacidad de las naciones para dar respuesta a las crisis globales y eso hay que repensarlo bien. Bien, pero me quedo para contestarte a tu pregunta con lo primero que he dicho. Si tuviéramos que afirmar que ha habido progreso, tendríamos que llegar a la conclusión de que ha habido ganancias sin pérdidas. Entonces, en las ciencias particulares los ha habido, pero la suma de todo esto te crea una intranquilidad y esa intranquilidad parece como que el progresismo no sabe darle respuesta. Más aún, parece que con frecuencia que el progresismo se ha vuelto reaccionario, que está añorando unos tiempos pasados que a los que es imposible volver. A veces te encuentras con progresistas que parece que quisieran recuperar la Edad Media como horizonte utópico, ¿no? Un lugar en el que los bosques estuviesen incontaminados, los ríos absolutamente cristalinos, pero el precio que había que pagar por eso, ¿cuál era? El enfrentarte a los problemas nuevos intentando diseñar respuestas nuevas es la esencia de la política. Se ha criticado también mucho el posible avance de la ciencia, de la tecnología hacia futuros que no son precisamente éticos, ¿no? Es decir, que la experimentación, sin plantearse antes las consecuencias éticas de ciertos descubrimientos, pues, por ejemplo, desarrolle el transhumanismo, desarrolle cierto tipo de peligros. Y si miramos hacia atrás, podemos ver cómo, por ejemplo, toda la industria tecnológica se puso al servicio de la erradicación de seres humanos en, por ejemplo, Auschwitz, ¿no? Que es la consecuencia a la que llegan Adorno y Horkheimer, que ahí acaba la ilustración. Y un poco en este mundo posutópico, ¿cuál es el horizonte al que deben aspirar las personas? Es decir, aquel que quiera reformar, digamos, ¿qué diferenciaría al que quiere reformar del utópico? Yo me cuidaré muy mucho de saber cuál es el horizonte al que deben aspirar las personas. Ya tengo suficiente problema como para aclarar cuál es el horizonte al que debo aspirar yo. Por lo tanto, a ver, cuidémonos mucho de esos intelectuales que tienen vocación de maestros de pueblo de la sociedad. Y que están continuamente diciendo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Entre otras cosas, porque el conservador sabe algo que me parece a mí que solo lo sabe de manera consciente el conservador. Y es que la política está siempre dirigida con un saber muy escaso. Muy, muy escaso. Y con frecuencia hay que tomar decisiones porque lo peor sería no tomarlas. Pero cuando las tomas no dispones ni mucho menos del saber que te garantice que has acertado. Y por si fuera poco, con frecuencia, aquellas decisiones que has tomado creyéndote bien informado, tienen consecuencias imprevistas. Pero esa es, insisto, la realidad humana. Entonces, ¿qué es lo realmente nuevo? Para responder a tu pregunta. A mí me da la sensación que viendo los aspectos o las cuestiones que señalabas tú, parece como si el hombre se hubiera cansado de sí mismo. Es decir, como si el reflujo de todas las utopías fuese una desconfianza, una marcada desconfianza con respecto a las posibilidades del hombre. Es decir, nos hemos cansado de ser humanos y estaríamos tanteando, pues, el qué. No sabemos el qué porque no hay manera de imaginarte con una mente humana que es ser poshumano. Es decir, eso me parece que es retórica pura. Y entonces, como no acabamos de saber lo que es eso, tenemos esa práctica, que para mí es una práctica stalinista, de renunciemos a lo que somos y ya surgirá lo nuevo. Ya surgirá lo nuevo, renunciemos a lo que somos. Pero hay riesgos muy importantes. Mira, para mí uno de los libros esenciales de lo que podíamos decir, en un sentido amplio de la filosofía contemporánea, es el Frankenstein de Mary Shelley. Porque, digamos, creo que es una novela de profundo sentido filosófico. Sabemos que, aunque el primer guión fue de Mary Shelley, después su marido, el gran poeta y además filósofo Parcic Shelley, pues introduzco más de mil correcciones, más de mil apuntes al texto. Y cuando te vas leyendo ese Frankenstein, pues descubres ahí claramente que está todo empapado de Rousseau y que en buena parte está también recogiendo muchísimas ideas de la fenomenología del espíritu que nos aparecerán en la fenomenología del espíritu de Hegel. Ahí te encuentras con una persona filantrópica, que es el doctor Frankenstein, porque del monstruo no sabemos su nombre. El doctor Frankenstein, con las mejores intenciones, quiere arreglar los problemas de la humanidad. Y para eso quiere crear un ser tecnológico. ¿Qué pasa? Que cuando ese ser no le satisface sus pretensiones, lo rechaza. Y entonces te encuentras con que la criatura creada no entiende el rechazo de su creador. Y si comienza a hacer fechorías y a causar daño, pues le dice a su creador cuando se encuentran concededme la felicidad y seré virtuoso. Fíjate que hasta ese momento en nuestra tradición había creído que había que ser virtuoso para alcanzar la felicidad posible. Pero primero ser virtuoso, que el premio de la virtud es la misma virtud. Ahí en Frankenstein se recoge exactamente el núcleo de nuestro pensamiento moderno. Si no soy feliz, ¿cómo voy a ser virtuoso? Si no soy feliz y soy un ser problemático, complejo, etc., no puedo ser bueno. Entonces lo que tenemos que crear es conseguir la felicidad para ser buenos. Y estamos metidos ahí en una trampa conceptual que te lleva por una parte a eso, a lo que te comentaba antes, a ese cansancio que parece tener el hombre con respecto a sí mismo. Y después otra cuestión que para mí es de la máxima atención y además creciente esa atención, que es hasta qué punto, lo puedo plantear como una pregunta de esta manera, hasta qué punto los aportes de las neurociencias, de la biología evolucionista, de la física de partículas, etc., etc., nos están mostrando que en definitiva eso que llamamos humano no es sino un instante en la historia del cosmos y que esa historia acaba mal. Acaba pues con una conflagración cósmica y todo convertido en una especie de sopa cósmica de partículas elementales. Esa imagen terrible del cosmos, de que todo acaba mal y que nosotros somos un episodio que se le ha olvidado un día y a ese olvido le seguirán millones de siglos hasta que todo al final acabe siendo olvidado. Esa imagen terrible del todo es por primera vez una imagen del hombre que se enfrenta inevitablemente a los conceptos que él mismo crea, porque podemos decir, hombre, pero aún faltan un trillón de trillones de años para que se produzca esa situación de sopa cósmica. Pero es igual, ese trillón de trillón de años que en una dimensión estrictamente temporal es inabarcable, cuando lo subsumimos bajo un concepto, el concepto de totalidad, pues lo vemos como fin. Lo vemos como fin. Y ese fin nos dice, ¿qué? Pues nos dice que la naturaleza no nos quiere. Que nos ha producido sin saber para qué, ni muy bien qué sentido, sin finalidades y acabará con nosotros sin lamentar nuestro acabamiento. Pero es que además la ciencia nos está diciendo que mira, que todo lo que vemos no son sino productos de reacciones neuronales en el cerebro y que por lo tanto lo que nos dice el cerebro es la verdad, no lo que sentimos. Y en algunos casos se está diciendo que la ontología real es las matemáticas, es decir, que la matemática es la verdad de todo. Y hay como una tentación en las ciencias sociales y en general en las ciencias de reducir la complejidad del mundo de la vida a fórmulas matemáticas. Creo que hoy uno de los objetivos centrales del conservador debería ser defender la especificidad del mundo de la vida como un mundo imperfecto, obviamente imperfecto, pero que nos ha traído hasta aquí. Y entonces reivindicar el valor de la vida frente a una naturaleza que se nos ha vuelto uraña y una realidad, a una ontología que se nos escapa, me parece que es esencial para volver a celebrar eso que somos tan limitados, pero, escucha, somos, por mucho que diga Heidegger, somos seres para la vida, no ser para la muerte. Seres para la muerte. Y si morimos es porque vivimos, no al revés. No sé si no me he puesto demasiado serio. No, de hecho creo que ha quedado claro que otro de los aspectos de su obra es la reivindicación del optimismo, es decir, que aunque todo parezca muy oscuro, al final siempre acaba yendo a esas conclusiones optimistas que invitan precisamente a la vida. Diríamos entonces que las humanidades deberían ser los representantes de conservar esos valores eternos, inmarcesibles, cuando todo lo demás parece modificable. Fíjate, vamos a ver, vamos por partes aquí. Yo creo que con Aristóteles que lo que Aristóteles llamaba a las cosas humanas son distintas al resto de las cosas. Por eso, si queremos conocer lo humano, no podemos reducirlo a un algoritmo matemático. Si queremos conocer de verdad científicamente lo humano, no podemos descartar las ilusiones que el hombre proyecta sobre sí mismo. Entonces tú me puedes decir, pero esas ilusiones no son verdaderas, esas ilusiones no son científicas, esas ilusiones engañan, todo lo que quieras, pero son verdaderas en sus consecuencias. Tienen consecuencias y por lo tanto son verdaderas en sus consecuencias. Por una parte, entonces, el hecho de que para conocer lo humano necesitamos tener presente esas ilusiones. Y segundo, que mira, en el mundo de la experiencia, eso con lo que nos encontramos cuando nos despertamos por la mañana de la cama, nos despertamos e intuimos que el mundo está allá y que tenemos que hacernos cargo porque somos el centro de nuestra experiencia. En ese mundo, el que está viviendo continuamente soy yo. Soy yo. Pues bien, cuando lees a los filósofos últimos de la mente o a los neurólogos, parece como que hay un empeño por desmontar las categorías tradicionales del humanismo. El yo, el sujeto, el propio concepto de hombre, el alma, desde luego, la fidelidad, el perdón, etcétera. parece como si las categorías tradicionales del humanismo estuvieran puestas en cuestión por un prurito de verdad que es verdad en el campo de la ciencia, pero no tiene por qué ser verdadero en el campo de las cosas humanas. Uno de, bueno, mi maestro, Leo Strauss, decía que las cosas humanas son no éticamente heterogéneas, es decir, que hay que comprenderlas de manera distinta a lo que comprendemos los demás. ¿Por qué, ya que estamos aquí, ¿por qué nos interesa tanto el cine si nos cuenta mentiras? ¿Por qué necesitamos tanto ese momento en el que te sientas en tu botaca, estás mirando la pantalla, comienzan a aparecer imágenes y te vuelcas completamente en ellas? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué necesitamos...? Mira, William James, leía ayer por la tarde, William James, cuando notó que ya la muerte la tenía a los pies de la cama, pidió que le trajeran su vieja Remington, la máquina de escribir con la que escribía, ¿no? Siempre. Él ya no podía moverse, pero le dijo a su secretaria, por favor, que teclease algo. Él quería morirse sintiendo el ritmo del teclado de su máquina de escribir. Entonces, tú me puedes decir, pero eso biológicamente es absurdo. ¿Qué sentido tiene? Pero si eso es totalmente accesorio, morirse queriendo escuchar, ¿no sería mejor que este hombre se hubiese tomado una pastilla o una inyección para evitarse el último dolor? ¿Qué sentido tiene lo inútil? Pues resulta que si la existencia humana la descartas, la desgajas de todo lo que aparentemente es inútil, te quedas sin mundo de la vida. Entonces, mira, la defensa de lo inútil, que es la defensa de la belleza, la defensa del arte, la defensa del humor, la defensa de todos esos valores cotidianos, aquello que decía Chesterton, pues que en el fondo hay unos valores intrínsecos en lo que él llamaba la risa, tu mujer y la cerveza, ¿no? El poder celebrar esas tres cosas pues con la risa y la cerveza, con los amigos, tu mujer, esas cosas que parecen elementales que al final no te las encuentras en ningún tratado de filosofía política pero que son las que acaban dando sentido a tu vida. Todas esas pequeñas cosas son valores que yo no sé si son eternos, no me preocupa esa cuestión, sé que son valiosos, es decir, sé que son valiosos porque te ayudan a sobrellevar esa diferencia existente entre lo que tú le pides al mundo y lo que el mundo está dispuesto a darte. Una figura que ha estudiado en profundidad es la de Sócrates y ahora estábamos, estaba evocando esos últimos momentos de William James, el hermano de Henry James, los últimos momentos de Sócrates también son muy importantes cuando se le da esa posibilidad de escapar y él por propia coherencia decide quedarse, otro acto que podríamos considerar inútil o poco práctico, etcétera, y que sin embargo está cargado de un hondo significado. ¿Qué encuentra en esa figura de Sócrates al que podríamos considerar el primer humanista del que tenemos una definición bien formada, bien trabada en este tiempo tan alejado en principio del de Sócrates? Pues mira, Sócrates para mí es un referente Sócrates y Platón porque de hecho es imposible desgajar a Sócrates de Platón. Buena parte de lo que sabemos de Sócrates, la inmensa mayor parte de lo que sabemos de Sócrates es gracias a Platón. Las otras fuentes, Genofonte, Aristófanes o algunos pequeños fragmentos pues nos hablan de una figura que desde luego filosóficamente muchísimo menos importante que la que nos dibuja Platón. ¿Cuál es la gran aportación de Sócrates a mi modo de ver? Yo creo que Sócrates descubre la filosofía política aunque no la teorice él, la descubre y ¿por qué la descubre? Porque se ha dado cuenta de que después de pasar la juventud estudiando las ciencias naturales y lo recoge cuando él está hablando de que lo que hizo con Anaxágoras, etcétera, estudiando la naturaleza más que las ciencias naturales en sí mismas, después de pasar la juventud estudiando la naturaleza se da cuenta de que con eso no es capaz de comprender las cosas humanas. Para entender al hombre tienes que interrogar al hombre sobre lo que él piensa de sí mismo. Lo que el hombre piensa sobre lo justo, lo bello, el bien, etcétera, la virtud, el coraje, etcétera, etcétera, es indisociable de lo que para él es cada una de estas cosas. Entonces, buscar en el lenguaje del hombre común la aproximación al mundo de la vida de ese hombre es, creo yo, la gran aportación de Sócrates y en ese sentido pues es un acicate para mí permanente para el pensamiento. Hay una, precisamente en teoría política, una discusión sobre si se puede ser liberal conservado. Hay gente, por ejemplo, hace poco leía a Alain de Benoit que dice que es imposible y trataba de refutar entre otros a Escruton, etcétera. Y luego hay otro tipo de pensadores, William Buckley o otro tipo de pensadores que piensan que sí, que hay una parte del liberalismo pero con ese contrapeso de también conservar y no echar las campanas al vuelo y lanzarse al liberalismo que sin ese contrapeso pues también puede llegar a ser hasta cierto punto peligroso, deshumanizador, etcétera. ¿De qué forma se pueden conciliar estos dos conceptos? Es que, ya verás, yo aquí tengo mi propia opinión y creo que no hay manera de ser liberal si no eres conservador. Y entonces me puede decir pero eso no es lo que piensan que me explico, ¿no? Para que un liberal de verdad, un liberal que asume su liberalismo pueda vivir en comunidad tiene que aceptar que las otras personas no sean liberales. Tienes, parece elemental, si yo soy liberal si yo soy liberal he de aceptar por ser liberal he de aceptar que las otras personas no sean liberales o que hay al menos personas que no sean liberales. Pero si entonces la sociedad está formada por liberales y no liberales las instituciones no pueden ser solo liberales. Las instituciones tendrán que ser más complejas, tendrán que ser más amplias. Yo creo que el propio argumento liberal nos lleva a postular instituciones que no sean exclusivamente liberales. Y en ese sentido pues yo totalmente de acuerdo con ello. No veo ahí ninguna diferencia. Por otra parte me parece que el liberalismo tiene como el conservadurismo al final son teorías en las que es muy difícil que haya purgas como en el comunismo. Está el hereje y lo purgas. ¿Qué tendría que decir un conservador para purgarlo? De hecho no hay ni partido conservador. Es decir es una cosa muchísimo más difusa. ¿Qué tendría que hacer un liberal para expulsarlo del liberalismo y decir tú te vas te expulsamos porque no es... Son movimientos en los que se da por hecho que no hay una dogmática y que por lo tanto cada uno tiene libertad para configurar su imagen de sí mismo y de la sociedad de acuerdo digamos con un un sentimiento o una imaginación global pero sin que eso te lleve a un catecismo. No creo que haya de hecho si hubiese un catecismo liberal estaría contradiciendo a ese liberalismo y un catecismo conservador pues mira me gusta muchísimo muchísimo Valmes especialmente por su labor periodística que es inmensa muy desconocida pero inmensa me interesa mucho más el Valmes periodista que el Valmes apologista cristiano muchísimo más y entonces ese Valmes periodista se da cuenta es una persona que a mi modo de ver es el el prototipo más claro del liberal conservador de por qué pues por ejemplo es el primero que se da cuenta que la guerra carlista podría solucionarse casando a Isabel II que bueno pues que aún está sin compromiso con el pretendiente carlista y consigue que el pretendiente carlista le firme una carta dirigida al pueblo español de hecho la redacta él diciendo que está dispuesto a aceptar todas las innovaciones producidas por la revolución con tal de acabar con el enfrentamiento civil después por razones diversas básicamente por culpa del dogmatismo de algunos liberales se impide esa unión y se acaba casando a Isabel II con un petimetre bastante poco presentable no bueno pues ese es un pero Valmes que ha visto todo esto se da cuenta perfectamente de dos cosas que las ideas no se pueden parar con bayonetas es imposible pararlas con bayonetas son muchísimos más fluidas y la segunda es si queréis evitar revoluciones haced transformaciones esa idea es que me parece esencial hacer transformaciones ahora bien la diferencia con el liberalismo a mi modo de ver es la siguiente yo soy muy partidario y me gusta mucho el lema del escudo de los Estados Unidos e pluribus unum e pluribus unum porque ahí está recogida la idea de que para ser muchos hay que ser uno y para ser diversos hay que ser uno si no eres pues acabas extendiéndote no sé cuántas cosas por lo tanto tan importante como preservar la pluralidad es preservar lo que te une y lo que te une pues mira tampoco podemos decir que hoy haya ya no es la religión ya no son los valores que hemos tenido pues hasta hace relativamente poco es decir a mi modo de ver si eliminas el patriotismo como valor que es lo que te une ahí el drama de España que ya tenemos eliminado el patriotismo y no sabemos lo que nos une que por cierto el riesgo que no están que no asumirán nunca los franceses los italianos o los alemanes pero nosotros que somos más demócratas que nadie y además estamos siempre acomplejados por no ser suficientemente demócratas pues decimos mira tiene derecho pues los vascos tienen derecho a definirse como nacionalistas y patriotas los catalanes lo mismo los gallegos lo mismo ahora un español si se define como nacionalista o patriota ya es el colmo de los males y sin embargo la cuestión sigue pendiente más allá de las palabras ¿qué puede ser lo que nos una? a veces los socialistas dicen sin duda con la mejor intención que lo que nos une pues es la seguridad social el estado de bienestar los hospitales no señor eso no es lo que nos une porque eso consideramos que es algo que se nos debe tienen la mentalidad los servicios sociales etcétera etcétera mientras que los une tiene que ser tiene que ser algo tiene que ser algo por lo que tú estés dispuesto a sacrificarte si no si lo que te une no es algo por lo que estás dispuesto a sacrificarte no te acaba de unir entonces ese es el el gran interrogante de España y es ahí donde veo a mi modo a mi modesto modo de ver que el liberalismo no es no es bien consciente del riesgo de prescindir de ese uno ¿no? de ese uno porque entonces te quedas con diferencias sin un sustrato común de sentido que permita pues articular un diálogo no puedo estar más de acuerdo con su reflexión sobre la patria y quisiera preguntarle ya que ha citado a Valmes ha citado antes Strauss y ha citado el ejemplo de Cánovas en la política pues por otros intelectuales importantes del movimiento conservador porque a Valmes sé que por ejemplo le dedica espacio en su libro otros que le resulten a reivindicar hoy en día o que quizás haya encontrado como en el propio Valmes ese enfoque esa aproximación que no es tan común ¿no? como el liberal conservador o otros pensadores Mira llevo bastante tiempo de hecho llevo desde que escribí la imaginación conservadora intentando escribir un libro que dé respuesta a esa pregunta ¿no? de presentar de una manera muy asequible al pensamiento conservador el pensamiento nuestra tradición de pensamiento conservador lo que ocurre es que en mi proyecto a largo plazo en ese proyecto siempre se me acaban inmiscuyendo retos muy muy interesantes pues por ejemplo el año pasado pues fíjate de la compañía nacional de teatro clásico me pidieron que escribiese un libro sobre el siglo de oro sobre el recogimiento en el siglo de oro yo que respeto mucho las instituciones si alguien como la compañía nacional de teatro clásico compañía nacional de teatro clásico te pide una cosa tú tienes que decir tú tienes que firmar te vaya ponerte firmes y decir a sus órdenes ¿no? tengo que decir que además estaba bien pagada ¿no? y que con tiempo suficiente para escribirlo pues entonces obviamente pues dejas todo ¿no? en medio apareció también pues una especie de novela o cuento largo que escribí con mi nieto de 10 años a cuatro manos y que eso pues también tenía sus urgencias pero va adelantando lo que pasa es que ahora me he puesto con otra cosa y que con una urgencia se me ha impuesto también y quiero tener un borrador de todo esto pues antes de 10 días ¿no? antes estamos a a 17 estamos a 17 el 27 el 25 me voy a pasar una temporada a un monasterio trapense en Ornachuelos en Córdoba bueno en busca de silencio serenidad y rutinas básicamente pero también con la intención de pensar un poco ese libro que quiere ser un libro de filosofía política y de defensa del mundo de la vida y de esos valores humanistas pero pues voy escribiendo voy escribiendo voy escribiendo y te encuentras con un mundo tan complejo el del conservadurismo español tan rico tan rico tan complejo tan creativo por ejemplo cuando hablo de esto y doy charlas hablando de esta cuestión siempre me miran con cara de perplejidad cuando digo que en España la política social ha sido obra de conservadores y te miran como diciendo no puede ser pues es es el que introduce la cuestión social en España es Cánovas no es Agasta es Cánovas los primeros grandes reformistas sociales pero pues Dato Dato es el primero que establece las primeras leyes de seguridad y de salud laboral son de Dato además de otras muchas cuestiones pero Dato en este sentido por cierto Cánovas y Dato asesinados pero si después llegamos para adelante y pensamos en Maura Maura es el que legaliza el de la huelga el que establece que el derecho a huelga enfrentándose entre otros a buena parte de su partido pero el argumento me parece de peso e imbatible si nosotros los conservadores que creemos en el derecho de propiedad negamos el derecho de propiedad que tiene un trabajador a su propio trabajo ¿de qué demonios estamos hablando? por lo tanto en uso del derecho de propiedad de un trabajador a su propio trabajo puede perfectamente declararse en huelga que eso a mí me parece que va de sí que es un argumento tan sencillo como irrebatible además de nunca ha habido elecciones más limpias hasta recientemente que las que estableció Maura es el primero que se plantea de verdad en serio acabar con el caciquismo bueno el que prohíbe las ejecuciones en público vas una por una y podríamos decirte más podría decirte por ejemplo mira a veces cuando te cuentas con gente de izquierda eso lo hacía Anguita y lo he visto hacer algunos podemitas también que dicen no si la constitución socialmente tiene aspectos muy avanzados y es cierto porque la constitución entre otras cosas se habla de la posibilidad de de estatalizar los medios de producción se habla literalmente el estado puede apropiarse de los medios de producción entonces dice mira que avanzada es pues bien ese artículo es el redactado de ese contenido resulta que lo formuló un militante del partido de Fraga fue una persona de la derecha el que planteó el que planteó esto te tengo que decir que después cuando el ponente comunista que estaba el ponente de la constitución se encontró con que era una persona de la derecha él al salir comentó a los suyos yo no me hubiera atrevido a tanto la historia es una historia pero mira no hace mucho descubrí a un conservador que me parece fascinante severo catalina del que ni tan siquiera los historiadores te sabría mucho que decir es una persona muy fiel a la monarquía más que a la reina pero muy fiel a la idea de la monarquía de hecho va acompañan al exilio a Isabel II ocupa varios ministerios relevantes una persona muy respetada en su tiempo y era un apologista católico pero este hombre escribe dos entre otras cosas dos libros que me parecen magníficos magníficos a ver la prosa digamos que yo no aconsejaría ningún editor actual que los publicase porque el estilo la prosa etcétera están muy lejos de nuestra sensibilidad estética pero el contenido el primero es un libro sobre el progreso a mediados del siglo XIX y la tesis que sostiene es progresar no es correr progresar es subir yo me quedo con esa tesis yo me quedo progresar no es correr progresar es subir porque es que además creo que plantea bien la cuestión un conservador del siglo pero para mi sorpresa resulta que tiene otro libro titulado La mujer La mujer insisto mediados del XIX en el que este buen hombre Severo Catalina dice no conocemos a las mujeres no las conocemos son absolutamente ignorantes no las conocemos no tenemos idea porque no les estamos permitiendo que se formen universitariamente y se expresen pues a la altura de un lenguaje y está defendiendo esto que las mujeres vayan a la universidad no para ser para competir en el mundo de los hombres sino para firmarse como mujeres para firmar para que obtengan materiales herramientas conceptuales que les permitan afirmarse como mujer pues eso es un conservador entonces cuando estás viendo la riqueza de ese conservadurismo y te encuentras por decirlo todo a veces con esos que yo llamo conservasuyos que entienden el conservadurismo como un blindaje de sus privilegios con los que yo no tengo de verdad nada que ver pues dices esta gente no tienen pero ni idea de la efervescencia intelectual que ha sido el conservadurismo bueno pues que vamos a hacer tendremos que recuperar todo eso a ver si algún día tengo el suficiente tiempo como para acabar tengo miles de notas pero en fin algún día se acabará bueno a mí me recuerda esa frase del marqués de Tamarón que lo llaman conservaduros podríamos decir exactamente por ir a un caso práctico que no es algo que solamos hacer aquí pero bueno se me ha ocurrido mientras me escuchaba y creo que viene al hilo de la actualidad si yo le planteo por ejemplo elegir entre conservar la monarquía o conservar la unidad de España ¿cuál cree que sería la mejor opción? pues creo que en el caso de la historia de España no hay absolutamente posibilidad de establecer una disyunción conservar la monarquía es conservar la unidad de España y además creo que tenemos ejemplos en las dos repúblicas que hemos tenido por su propia historia por su propia constitución por su propia para mí además creo que en el momento nada es definitivo en la historia pero si mañana nos decidimos por acabar con la monarquía acabaremos con el único símbolo que tenemos hoy que para bien o para mal para amistad o para enemistad para alabarlo o para insultarlo acaba siendo el símbolo que en el que todos los españoles acabamos mirándonos cuando pensamos en España por otra parte te diré que tengo no la tengo aquí pero te podría enseñar una de las fotos que tengo más querida pues es una recepción en el Palacio Real el día del libro de hace dos años dándole la mano al monarca y sobre el secesionismo que muchas veces se acude a la constitución que en el fondo la propia constitución le da alas porque dice que España es una nación de naciones pero por otro lado también es lo que se esgrime contra el secesionismo yo quisiera o el separatismo yo quisiera preguntar sobre la constitución habría que reformarla habría que conservarla cuál es un poco no 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 en España en la constitución que yo sepa o recuerdo no se dice que es una nación de naciones lo que se utiliza la palabra nacionalidad porque allá en la constitución jugaron dos mentalidades que hemos visto después cuál era el significado de cada una algunos veían la constitución como un punto de llegada y otros como un punto de partida cuando en el PSOE se decía aceptemos todos los estatutos de autonomía porque eso significa que vamos a tener por fin una historia de España aburrida eso lo decía pues bueno y además fue el presidente del congreso ¿cómo se llamaba? Gregorio ¿cómo se llamaba? bueno es igual esa idea de que llegamos a un pacto que nos va a permitir vivir tranquilos pues unos lo entendieron así otros entendieron que la constitución era el punto de salida de un progreso en el desarrollo de esa autonomía y hay que decir aquí dos cosas primero que la constitución en bueno el capítulo que habla de estas cuestiones en el título que habla de estas cuestiones es lo suficientemente ambigua como para que hayamos caído en esa cosa que en el fondo no deja de ser tener un elemento perverso de que aquello que los los que elaboraron la constitución no pudieron o no supieron o no quisieron arreglar ahora vayamos al tribunal constitucional a que nos lo arregle ¿no? cuando te lees pues los textos o las memorias de algunos de los constitucionalistas después ves perfectamente que se han dado cuenta de los riesgos o sea de lo que ha pasado por no cerrar eso bien ahora bien si analizamos con rigor nuestra historia si analizamos con rigor nuestra historia el progreso de las autonomías ha sido posible porque la manera como se han concebido a sí mismos los dos grandes partidos les ha permitido priorizar más su estabilidad pactando con las autonomías que pactando con el otro partido bueno pues ese es un hecho ¿no? ese es un hecho que lo estamos viendo una y otra y otra vez entonces eso ¿qué es lo que ha permitido? pues ha permitido en definitiva que la idea de España acabe de estar ausente pues especialmente en el País Vasco y en Cataluña el Estado no se ve por ningún sitio en Cataluña o en el País Vasco con lo cual no quiere decir que una entidad que lleva tanto tiempo junta la llamemos nación o la llamemos como sea pueda desintegrarse en poco tiempo ¿qué es lo que ocurre aquí? pues que yo espero que al final espero y espero con una esperanza moderada porque sé que cuando nos da por ser cazurros lo somos mucho pero espero que para nadie pueda resultar atractiva la perspectiva de una balkanización de España porque bueno ahí hay riesgos enormes ¿no? de que cada cada Estado balkanizado busque sus propios aliados poderosos para protegerse del resto y entonces te encuentres en una situación realmente compleja yo espero que la balkanización de España no sea una aspiración seria para nadie ahora bien pues tampoco parece lógico que se aspirase pues que te diría yo al cantón de Cartagena y sin embargo pues te encuentras que pasó lo que pasó te encuentras fíjate hay una figura ahí que yo la tengo yo siempre la he considerado un conservador Castelar Castelar es un republicano y hay modo de ver un republicano conservador Castelar es una de las figuras más trágicas de la historia de España porque al final como presidente de la república se ve obligado a bombardear aquellos ánimos que él se había encargado de exaltar con su oratoria la historia acaba sorprendiéndonos al enfrentarnos a las consecuencias de nuestras buenas intenciones de nuestras intenciones y aquí hay muchas cosas por escribir y diciéndote esto te voy a añadir algo que cuando lo digo en según qué ámbitos me encuentro incluso con caras de desprecio espero de todo corazón que a Sánchez le salga la partida bien no por el bien de Sánchez sino por el bien de España Y ya por último Espera y te añadiré que no tengo sobradas confianzas en que le pueda salir bien pero si le sale mal si le sale mal entonces sí que lo vamos a encontrar en un auténtico berenjenal Ya por último le quiero preguntar por la familia ese tema que muchas veces se asocia también al pensamiento conservador como digamos algo que prácticamente no ha cambiado desde el principio de los tiempos es cierto que tampoco hay que creer que es algo que no tenga ningún tipo de estructura social por supuesto que la sociedad influye pero también tiene una parte que es prácticamente de sentido común o natural y quisiera preguntar sobre la familia como digamos institución conservadora en un mundo liberal es decir que a veces es la propia familia la que lleva a conservar ciertos valores de la sociedad y de alguna forma donde se encuentra el liberalismo y el conservadurismo no sé qué opina al respecto Pues aquí voy podríamos estar hablando tanto tiempo a ver primero la historia de la familia no es una historia fácil de hecho comienza si hacemos caso a la Biblia con Caín y Abel comienza con un drama familiar por lo tanto digamos que si alguna alguna institución ha conocido tensiones es la de la familia y sin embargo ha llegado hasta aquí ha llegado hasta aquí con sus altos y con sus bajos con revoluciones la revolución más importante que ha conocido la familia no son los epifenómenos que hoy podemos estar viendo sino pues pasa por el matrimonio la concepción del matrimonio de un sentido patrimonial a el matrimonio por amor el matrimonio por amor es la la gran revolución que hace a la familia por eso cuando hoy se pone o se critica el romanticismo en la pareja a algunos les parece que están innovando y sin embargo están retrocediendo a los tiempos del amor patrimonial vamos a ver tú y yo que nos aportamos a nuestra mutua comodidad para y mientras eso se mantenga pues bien pero cuando eso no se mantenga pues adiós muy buenas la familia ha cambiado mucho y ha llegado hasta aquí primer hecho que me parece importante tengo que agradecerle mucho a Fernando Sabater que me pidiera un artículo en la revista Claves que dirige que ha dedicado la familia a mi visión sobre sobre la familia y además el artículo de portada se lo agradezco mucho porque planteaba precisamente todas estas cuestiones la familia tiene elementos para mantenerse porque entre otras cosas tiene elementos a su favor es la única institución en la que somos queridos simplemente por ser quienes somos en cualquier otro lugar de la sociedad vamos a ser valorados por lo que hacemos como estudiantes como profesores como trabajadores como somos valorados por lo que hacemos y en todo caso nuestro jefe puede llegar a un momento que nos diga eres un tipo magnífico te quiero mucho pero como sigas haciendo chapuzas adiós pero en la familia no en la familia somos queridos por ser hijos es decir por llegar a dar guerra por llegar a disparar los gastos familiares y eliminar horas de sueño de nuestros padres somos queridos por ser quienes somos y somos queridos de manera incondicional tanto es así que yo puedo mañana Dios no lo quiera pues reñir con mi mujer y decir hasta aquí hemos llegado y ya dejamos de ser marido y mujer y al año que viene me puedo casar y tener otra mujer pero lo que no puedo es dejar que mis hijos sean mis hijos lo seguirán siendo siempre siempre y ahí establecemos una relación cuya solidaridad en una familia lo que yo llamo una familia normalica en una familia normalica la solidaridad no caduca no caduca y por eso no deja de ser paradójico que cuando desde la izquierda se proclaman la gran solidaridad con mayúscula cuando llegan tiempos de crisis son las solidaridades con minúscula las de la familia las que se tienen que hacer cargo de las necesidades a las que no llega el estado imaginémonos por un momento que hubiera pasado durante la pandemia si no hubieran existido familias por lo tanto es que tiene ventajas competitivas claras la familia tiene ventajas competitivas claras sin negar todos sus problemas sin negar para nada que una familia que una mala familia puede ser el peor infierno para una persona claro que sí pero también creo que una familia normalica es el gran chollo de la vida de una persona entre otras cosas porque en la familia pasan cosas que sin ella no pasan primero la experiencia esa de sentirte querida incondicionalmente por eso cuando se mueren tus padres no se ha muerto solamente un ser al que quieres se ha muerto sobre todo una posibilidad de ser tú ya nunca más vas a poder manifestarte como hijo ante tus padres y eso esa manifestación de ti mismo como hijo ante tus padres realiza una posibilidad de ti que su muerte la cercena por completo ya nunca serás hijo ante nadie y eso es bueno pues o al revés cuando se produce el drama de un hijo que se muere y ya no eres nunca padre para ese hijo la muerte supone un vacío existencial que no hay nada no hay nada que lo supla bien te comentaba un lugar en el que somos queridos un lugar de confianza pero hay otra cosa la familia es el lugar en el que aprendemos a querer a los demás siendo conscientes de sus defectos más aún creo que solamente podemos llamarnos adultos cuando aprendemos a querer a nuestros padres siendo plenamente conscientes de sus defectos de toda su enorme lista de defectos y decimos pero los quiero los quieres por sus defectos no los quieres a pesar de esos defectos pero los quieres con lo cual eso te permite desarrollar un sentido de equilibrio con las relaciones con las relaciones exteriores pero es que además tú en tu casa te sabes querido por las personas que conocen tus defectos nadie conoce tus defectos mejor que tus padres y tus hermanos y eso es lo que te permite aspirar a lo que es el premio gordo de la vida encontrarte algún día con alguien que te quiera de verdad conociendo tus defectos yo entiendo la alegría que supone ir de ligue cada fin de semana es decir no soy para nada un puritano para nada lo entiendo perfectamente pero cuando tú vas de ligue te pones una determinada imagen de ti mismo delante es decir vas de mascarón de prueba de ti mismo y eso pues si tiene muy buenos resultados perfecto de mascarón de prueba pero en el matrimonio es el lugar en el que te desnudas de mascarones de prueba y puedes descansar de lo que eres con toda tranquilidad sabiendo que esa persona no te quiere por tu mascarón de prueba sino a pesar de todos esos defectos que tienes y dices pues lo sigo queriendo eso pues bueno no deja de ser absolutamente maravilloso no y te voy a decir el propio sentido de fidelidad a veces cuando se critica la fidelidad porque se dice bueno el amor tiene siempre fecha de caducidad no no niego que en algunos casos existe porque las experiencias de desamor son reales y las experiencias de convivencias imposibles tumultuosas también son reales no te las inventas están ahí y hay que reconocerlas por lo tanto hay parejas que mejor están separadas que juntas me parece una obviada pero cuando negamos cuando nos negamos a establecer relaciones de fidelidad lo que se acaba resintiendo es nuestra propia identidad porque sabemos quienes somos en la medida en que hay algo que se mantiene fiel y que nos permite evaluarnos por lo tanto todas las alegrías que queramos pero sabiendo que hay cosas que tienen un precio y conviene saberlo qué precio tienen a la hora de comprarlas pues me parece una reflexión final excelente y además me recuerda la definición de Nicolás Gómez Dávila del amor que dice que es eso es amar los defectos del otro así que ha sido un placer sabes que lo primero que hice cuando viajé por primera vez a Colombia a Bogotá fue coger un taxi en el aeropuerto para que me llevase a la casa de Gómez Dávila que por cierto no la conocía no sabía ni quién era este señor pues para mí fue lamentable y después me di cuenta que en Colombia no era especialmente conocido a pesar de que pues bueno pues es un monstruo ¿no? es un monstruo y en el momento que tú acabas infectado por convendabilismo ya no te curas en toda la vida sí, sí es el mejor escritor colombiano del siglo seguramente por mucho que algunos el especie prefieran no, no eso lo sabía incluso García Márquez seguro que lo sabía pues ha sido un placer Gregorio Luris su último libro La mermelada sentimental una recopilación de los artículos que he ido publicando en The Objective y pues le agradezco su presencia y la conversación y le agradezco también su presencia y habernos escuchado hasta aquí a los espectadores volveremos pronto con más programas en puro vicio cine y literatura hasta pronto